En el video anterior aprendimos que el primer intento de lanzamiento orbital estadounidense fue a través del cohete Vanguard, pero este lanzamiento resultó en un fiasco. El satélite acabó en el campo a unos cientos de metros de la rampa en vez de la órbita. La gente hacía bromas llamando el satélite Flopnik o Kaputnik en clara referencia al satélite soviético exitoso Sputnik. Al final, Estados Unidos lograron un lanzamiento orbital con el cohete Juno, diseñado por científico famoso Werner von Braun, y pusieron exitosamente el satélite Explorer 1 a la órbita. Pero, ¿qué pasó con el cohete y el programa Vanguard? ¿Fue este programa tirado a la basura o tenía este cohete algún uso en final? A pesar de este fracaso ya mencionado, el equipo continuó en el programa Vanguard. La razón principal fue que en este programa se desarrollaron muchas tecnologías importantes que no figuraban en otros programas espaciales estadounidenses. Tirando el programa Vanguard a basura, hubiera significado también romper el desarrollo de esas tecnologías. Probablemente la más importante de esas tecnologías fue la segunda etapa del cohete Vanguard. Esta etapa se llamaba Able, y después de unos mejoramientos evolucionó a Delta. ¿Os suena familiar? Sí, esta segunda etapa fue luego usada junto con otro cohete que se llamaba Thor, y esta combinación, Thor con Delta, era la base para una grande familia de cohetes famosa que conocemos bajo un nombre Delta. Planeó hacer un video separado sobre esta familia de cohetes en el futuro. Pero, aparte de eso, ¿hubo algún lanzamiento significante o interesante en el programa Vanguard? Sí, hubo. El lanzamiento del satélite Vanguard 1. Este satélite era muy pequeño, pesaba solo un kilogramo y medio. Nikita Khrushchev, entonces el primer ministro soviético, hizo bromas de este satélite llamándolo burlonamente el pomelo, debido a su forma redonda y peso ligero. Este satélite fue lanzado el día 17 de marzo de 1958. Eso fue el primer lanzamiento exitoso del cohete Vanguard y el satélite era cuarto satélite en la historia que fue puesto en la órbita. Los tres satélites anteriores eran Sputnik 1, Sputnik 2 y Explorer 1. El satélite Vanguard 1 fue tirado a una trayectoria casi perfecta con perigeo de unos 650 kilómetros y apogeo de casi 4000 kilómetros. Esta trayectoria aseguró que el satélite podía quedar en la órbita por otros 180 años sin bajando a la atmósfera. Y porque todos tres satélites anteriores de Vanguard ya bajaron y se quemaron en la atmósfera hace muchos años, es el satélite Vanguard 1 que es actualmente un objeto artificial más viejo que todavía viaja por el espacio exterior. Este año en marzo, el satélite va a celebrar 61 años en la órbita. No está mal para un pomelo. Aparte de esta hazaña, Vanguard 1 fue importante también por una cosa más. Este satélite fue el primero en la historia en usar células solares. Como sabemos, esta tecnología es fundamental para los programas espaciales a día de hoy. Gracias por ver este video. Espero que os ha gustado. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún contenido nuevo. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!